Grandes guerreros voy, los que matan el instrumental No sé por qué te complejas tú, no sé por qué te complejas ya Si eres hermosa como me, no sé por qué te complejas, no sé por qué te complejas el cielo, si eres hermosa como me, tu belleza natura en la que te define mami, si a mí no me importa tu body.